¡Pati! ¡Pati! ¡Sal! ¡Ponte la barriga! ¡Viene tu esposo! ¿Qué? ¿Mi esposo? ¡Ay, no, no, no! ¡Yo! ¡Pati! ¿Qué haces ahí? Sabes muy bien que tienes prohibido hacer eso. Mi amor, es que... solo estaba estresada en la casa y salí porque mi bebé y yo queremos distraernos. Pero, ¿sí te das cuenta de lo que estás haciendo? ¡Mira ese río! ¡Está contaminado! No, mi amor, por favor, déjame un ratito aquí, ¿sí? No, no, no. Mira, ¿sabes qué? ¡Vámonos! Bueno, señor, pero... ¡No, no, no! ¡No! No, no, mi amor, no vengas. Es que... estoy sin nada acá abajo. Estoy desnuda. No quiero que me veas así. Bueno, señor, sería mejor que nos vayamos para que el señor se pueda cambiar. ¿Pero qué dices? Mejor ándate tú. Yo soy el esposo. Yo sí le puedo ver. Sí, mi amor. Por favor, déjame cambiar. Pero yo no entiendo por qué estás desnuda si este río está contaminado. A ver, mientras más tiempo estés ahí parado, más tiempo yo estoy en el agua. Sí, déjame cambiar. Bueno, bueno, bueno. Pero apúrate. Espera ya. Ya. Está bien. No, 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 no. ¿Hasta cuándo le vas a seguir fingiendo este embarazo? ¿Y tú? ¿Por qué preguntas eso? Es que no es justo que lo sigas haciendo eso, Alexis Mira, te recuerdo que tú y yo somos cómplices desde el inicio Así que no vengas a estar queriendo hablar de eso, ¿ok? La que sale perdiendo eres tú, no yo ¿Qué pasa? ¿Acaso están peleando? Ah, mi amor, no estamos peleando, solo estábamos hablando para ir de cobras Bueno, eso me gusta, a mí me gusta que se lleven bien Sí, ¿y tú por qué llegas tan pronto a la casa? Ah, lo que pasa es que me olvidé unos archivos y vine por ellos, ¿sí? Voy por ellos Si tú no dices la verdad, yo lo digo, tú no vas a decir nada ¿Qué estás haciendo ahí, mi amor? Mi amor, solo estaba moviendo un cartón Sí, un cartón Me parece que vi algo ¿Algo? No, mi amor, solo estaba moviendo mis cosas Bueno, yo estoy un poco deprisa, ya regresas una tarde, ¿sí? Sí Cuídate ¿Cómo vamos a hacerme de esto? Seguro nadie se va a dar cuenta Hermano, justamente a ti te estaba buscando Quiero contarte algo muy importante ¿De qué estás hablando? ¿Me pones nervioso? Mira, lo que te voy a contar, quiero que lo tomes con mucha delicadeza Y no quiero que haga las cosas mal Tómalo todo con calma, mi hermano Por favor Dime rápido, ¿qué me estás angustiando? Mira, la verdad, estaba pasando por el río y le vi a tu esposa ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Dice que le estaba angustiando a mi hermano por todo ese tiempo Todo ese embarazo ha sido una mentira Pero ahora mismo me voy y le cuento a mi hermano Toda la verdad, él tiene que enterarse de todo Todo ese tiempo le estaba engañando Fingiendo ese embarazo Y eso vi, hermano Puede ser, pero ahorita mismo voy a resolver eso Hermano, haz las cosas bien No debí decirle nada de esto, pero Mi hermano tenía que enterarse de la verdad Que no puede seguir siendo dañado No, por favor Déjame No, por favor ¿A ti qué estás haciendo? ¿Acaso estás loca? Mi amor No estábamos haciendo nada Solo estábamos jugando ¿Jugando? ¿Y tú acaso no estabas embarazada? Mi amor, mi amor Yo te lo puedo explicar todo, ¿sí? Déjame explicar No, yo no creo que tengas nada que explicarme Pero mi amor Las cosas no son como tus piezas Gracias a Dios volviste Tranquila Yo sé que la justicia se va a encargar de ella No, yo no pienso ir a la cárcel ¿Qué?